Música Les habla William Suárez, soy el chef ejecutivo del hotel Couryard Primario Bogotá Airport Hoy nos voy a acompañar con una entraja de ceviche de camarón Para lo cual necesitamos los siguientes ingredientes Necesitamos unos camarones 41.50 Una salsa americana Hojas de cilantro Y unas tortillas de harina de maíz Para decorar lo vamos a hacer con una salsa al pesto Guacamole y una reducción de vinagre balsámico con remolacha Voy a explicarles la salsa americana La salsa americana es sencillamente cebolla finamente picada Apio, salsa de tomate, un toquecito de ají, sal, pimienta y zumo de limón La salsa al pesto es albahaca blanqueada la cual se licúa con aceite de oliva, queso parmesano, ajo, algo de piñones Que tenga este color verde característico El guacamole es un guacamole normal, el que hacemos en casa Con cebolla, tomate, cilantro, los aguacates Licuamos y que le quede una textura de salsa Y la reducción de balsámico se hace con remolacha Porque la cantidad de azúcar que trae la remolacha nos ayuda a formar un almíbar La especificación del camarón 41-50 quiere decir que por cada libra de camarón vienen de 41 a 50 unidades Quiere decir que entre más números traiga la libra son más pequeños los camarones En este caso vamos a utilizar 150 gramos de este camarón Donde 41 unidades nos va a ser una libra de camarón La porción para una entrada está entre los 100 y 150 gramos de camarón Para el montaje de nuestro plato lo vamos a hacer sobre este plato que es un plato bandeja Vamos a decorar Primero con nuestra reducción de balsámico Nuestra salsa al pesto Cogemos unas hojitas de nuestro cilantro Y ya tenemos nuestro plato montado para nuestro ceviche Las tortillas de harina son las que encontramos en nuestro mercado Lo que hacemos es que con un molde rizado sacamos nuestras tortillas Luego con ayuda de un cucharón que tenemos en casa Hacemos leve presión y sobre la freidora los freímos y nos quedan crocantes Por lo regular todos los ceviches se sirven con un tipo de galleta de sal En nuestro restaurante los servimos con estas tortillas que hacen la función de las galletas La salsa americana como ya tiene todos los condimentos Es únicamente agregarse a nuestros camarones Y ya tenemos nuestros souvenirs Ahora vamos a aplicar del debido a que lo que necesitamos Retomando un tema con los ceviches, tenemos dos variedades de ceviches. Los que son a base de zumo y limón y los que son a base de ketchup, salsa de tomate. Los que son a base de zumo y limón son los de pescado, que lo que hace el limón es deshidratar el pescado. No lo cocina, lo que hace es deshidratarlo, saca la humedad del producto y le da una tonalidad blanca. Este tipo de ceviche se come más que otra parte del Ecuador y la parte de Perú. Este líquido es el más apreciado. Nosotros en nuestro medio casi el líquido no lo consumimos, pero se conoce como la leche de tigre. En este caso se consume más el que esta base de tomate. La idea es que la salsa es también característico del ceviche. Un buen ceviche debe también salir con buena cantidad de salsa. Como todo, como saibos. La comida entra por los ojos. Siempre el contraste va a dar un contraste entre los acompañamientos, las salsas e inclusive la losa en la que se sirve. En este caso, que es una losa blanca, pues nos va a ayudar mucho para la parte de la decoración de un plato. Y con ustedes tenemos nuestro ceviche de camarón al estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!